Extorsionadores ahora tienen en la mira a buses del transporte formal. Los conductores de aproximadamente un centenar de buses de la empresa Etuchiza, de la famosa línea El Chino, que cubren la ruta A entre Puente Piedra y Villa El Salvador, decidieron no operar desde el día de ayer tras una serie de atentados y extorsiones. La paralización del servicio se da en respuesta a un reciente ataque armado que dejó daños significativos en una de las unidades de transporte. Los trabajadores de Etuchiza comunicaron que los dueños de la empresa no han proporcionado las garantías necesarias para su seguridad laboral. David Mujica, vocero del Gremio de Transportes de Lima y Callao, ha revelado que esta empresa no sería la única que es acechada por delincuentes, ya que al menos el 40% de las empresas de transporte pagarían cupos a estos extorsionadores. Estas personas extorsionan al transporte formal, no informal. Entonces ellos dicen, ya, por cada unido me vas a pagar diario 20 soles, por cada coaster 10 soles y por cada combi 5. Entonces, al mes ellos sacan la cuenta, tiene 50 unidades, 80 unidades, 100 unidades, por lo tanto tiene que llegar ese dinero a la cuenta. Asimismo, el representante indicó que las autoridades no hacían mucho al momento de denunciar las extorsiones. Porque aun cuando denuncien el hecho, y aquí viene un punto que también tiene que llamar a reflexión a las autoridades, aun cuando los empresarios denuncian el hecho, la policía no puede hallar a los responsables. Por ello, se hace un llamado a las autoridades para que puedan garantizar la seguridad de los transportistas y puedan ejecutar acciones para poder hallar a las bandas criminales. Para seguir manteniéndote informado, no olvides visitar panamericana.p, seguirnos en todas las redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Panamericana Televisión.